El decir que los apóstoles, para que se entiendan, ya no enseñaban la Torah es una mentira. Shaul enseñaba la Torah. Y nosotros acabamos de celebrar esa preciosa fiesta con muchas danzas al Padre Eterno. Y nos gozamos ciertamente. Así es de que decir, vuelvo a repetir por segunda vez, que los apóstoles no enseñaban Torah es una mentira de Satanás. Los apóstoles, los Shalejim, enseñaban Torah. Ahora, voy a dar cuatro citas, que es muy importante que usted anote en el Libro de los Hechos, donde se comprueba que Shaul, Pablo, Shaul, enseñaba la Torah. Vamos a Hechos 24, por favor, búsquelo usted ahí en su Tanakh, en su Biblia, en su Tanakh. Hechos 24, verso 14. Anótelo usted, por favor, le va a servir de mucho, va a ser de mucha bendición para su vida. Usted va a aprender mucho el día de hoy. En Hechos 24, 14, dice, Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Está hablando de Abraham y Zayacob. Creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Cada vez que usted lea ley, Ya no lo pronuncia usted como ley, es Torah, por lo que ya expliqué. Entonces, aquí está explicando Shaul que él enseña, creyendo, todas las cosas que en la Torah y en los profetas. En los profetas están escritas. Es muy importante este versículo, porque avala totalmente, claro que Yahshua no necesita que nadie lo avale, pero vamos, es un respaldo para que la gente crea. Porque Yahshua jamás, ya que en Matiyahu, en Mateo 5, 17, 5, 17, anótelo usted, dice que él no vino para abrogar la Torah, ni los profetas. Entonces, lo que estaba enseñando Shaul, era Torah y los profetas. Vamos para allá, para que usted lo vea, si quiere. Vamos a Matiyahu, a Mateo 5, verso 17. Mateo 5, Matiyahu, 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Yahshua jamás, ya, el Señor, el Adom y Salvador, no vino para abrogar la Torah, ni los profetas. Entonces, ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo puede decir que la Torah ya no. Si lo está diciendo el mismo Elohim, el mismo Dios, el mismo Elohim. Ahora, vamos otra vez al libro de los hechos, porque habíamos comentado, había comentado que iba a ayudar a dar cuatro citas. Entonces, en Hechos 24, verso 14, dice, que todas las cosas que en la Torah dice Shaul y los profetas están escritas. Vamos al capítulo 25, ahí mismo, de Hechos, verso 8. En el 25, 8, dice, alegando Shaul en su defensa, ni contra la Torah de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. ¿Se da cuenta? Él cumplió la Torah fielmente. Vamos al libro de los hechos, ahí mismo, 26, capítulo 26, verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas que los profetas, se da cuenta otra vez los profetas, y Moshe, la Torah, dijeron que habían de suceder. ¿Se da cuenta? Torah, profetas, Torah, profetas. ¿Qué es la Torah? Es la instrucción de Elohim para su pueblo. Es el dar en el blanco, para no caer en pecado, en maldiciones. Ahora vamos al libro de los hechos, capítulo 28, verso 17. En Hechos 28, 17, y usted subrayalo, por favor. Dice, aconteció que tres días después, Shaul convocó a los principales de los Yehudí, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, ajim, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Está hablando de la Torah. He sido entregado preso desde Yerushalán, hermanos de los romanos. Se da cuenta, cuatro citas, donde avalamos, se avala, pues, o comprobamos que Shaul ministraba la Torah. Ahora, cuando una persona ora, y usted encuentra el tema de la oración en esta misma página de Internet, perdón, usted tiene que entender que las oraciones suben solamente al Manjú, en el Reino de los Cielos, y la persona guarda Torah. Y nosotros le hablamos al pueblo cristiano porque le amamos, pero nos dicen, no, 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 yo no quiero oír nada de la Torah. No, no quiero oír nada de la ley de Dios. Su nombre es Jesús, su nombre no es Yahshua. Y empieza una contienda, y dice la Tanakh, dice la Biblia de Tanakh, que su palabra no es para contender. Yo le voy a dar lo que tengo por experiencia, humildemente. Cuando una persona ni siquiera acepta el nombre, Kadosh, Yahshua, yo ya no sigo hablando. Porque si no acepta el nombre siquiera, lo demás lo va a escupir. Y puede ser para maldición de la propia persona. Entonces, su nombre es Yahshua. Ahora, las personas, decía yo, dicen, no, no quiero oír nada de la Torah, y tapan sus oídos, y así me ha sucedido. Y le ha sucedido a muchos, Kadoshinaka, muchos de los santos. Vamos a Proverbios, por favor, Proverbios 28, y lo vamos a ver en el verso 9. Anótelo, por favor, le va a servir de mucha bendición. Usted ahora va a saber si sus oraciones están siendo escuchadas, que llegan al cielo o no. Rahamim quiere decir misericordias. Y Jezgoth quiere decir una misericordia, por así decirlo, que no es la palabra más correcta, pero para que se entienda, para buenos y malos. Yahshua Hamashah dice que el sol sale para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos. Pero su Rahamim, su misericordia, su Rahamim, su misericordia, solamente es para sus hijos. O sea, se aparte usted de los hijos, de los Benetrael, de los hijos de Israel. Proverbios 28, 9. El que aparta, se da cuenta, su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Y entonces, como hay personas que amamos la Torah de Yahshua, de Yahweh, y hay personas que no aman la Torah de Yahweh, siempre va a haber contienda, pero nosotros no contendemos con nadie, porque la Torah son las perlas. Y dice Yahshua, no yo, que no demos las perlas a los cerdos. En Proverbios 28, 4, dice, ahí mismo, en el mismo capítulo, los que dejan la Torah, exaltan a los impíos. ¿Se da cuenta? Muchos han conocido Torah, pero la han escupido, pero el Eterno los va a vomitar de su boca. Los que dejan la Torah, exaltan a los impíos, más los que la guardan, contenderán con ellos. Siempre va a haber cierta presión, por así decirlo. Ahora, vuelvo a repetir que no es judaizar, porque sería enseñar costumbres judías, sino enseñar la Torah. Cuando una persona cree en Yahshua HaMashiach, deja de ser gentil, deja de ser goy, goyim, gentiles, deja de ser gentil, y pasa a ser parte del pueblo de Israel. Eso lo encuentra usted en el audio, la Torah, que por cierto, ya lo encuentra usted en español, en inglés, en esta misma página de internet. Vamos a Efesios, por favor, ahí, Efesios, anótelo, Efesios 2, 12. En Efesios 2, 12, dice lo siguiente. En aquel tiempo estaba Yashua, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos, los pactos también cuentan, de la promesa, sin esperanza y sin eloquín en el mundo. Y después sigue narrando Shaul, que somos un solo pueblo, somos un solo pueblo. Ahora, donde ha habido algo de, de confusión, y eso usted lo encuentra bien explicado, en los audios, y en los videos, de la mala interpretación de la Torah, la mala interpretación de la Torah, que también encuentra usted en esta misma página de internet. En el capítulo 15, de Efesios 2, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, ahí nos está refiriendo a la Torah, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, expresados en orden, eran órdenes rabini, mandamientos rabínicos, pero no tienen nada que ver con la Torah de Yahweh. Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Shalom. Entonces, no se está refiriendo aquí, a la ley de Elohim, a la Torah, no, sino a la ley rabínica, a las leyes rabínicas. Vamos a 1 Corintios 12, 2, y en 1 Corintios 12, vamos a encontrar lo siguiente. Anótelo usted, porque le va a servir de mucho. 1 Corintios 12, verso 2. Sabéis que cuando erais, tiempo pasado, gentiles, se os extraviaba, llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando una persona cree que Yahshua es Adón, y Salvador, le obedecen todo. ¡Gracias!